Bueno, pues que el día de hoy... ¿Ven cómo estoy maquillada? Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Bueno, pues que el día de hoy... ¿Ven cómo estoy maquillada? La verdad es que un día se me ocurrió hacer este delineado y lo subí por Instagram. Y entonces me empezaron a poner comentarios de que si iba a subir el video y de que si iba a haber maquillaje en YouTube de este delineado. No lo tenía planeado sinceramente, pero hoy pues sinceramente sí lo quise hacer. Entonces, pues vean, este es el resultado final. Ya le agregué algunas cosas a cómo estaban las fotos en Instagram, por si quieren ir a verlo. Pero, pues, tengo que admitir que me gustó el resultado. No es un maquillaje que usaría para el diario, ni mucho menos, pero me divertí haciendo este video para ustedes. Así que, pues, espero que el video les guste, que les sea entretenido. Y la verdad es que no está tan difícil y solo utilicé dos cosas para el maquillaje. Bueno, tres con las pestañas. Pero, pues, si quieren verlo, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ocupar también... Bueno, yo voy a ocupar un espejito. Y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que voy a hacer es ir sacando el pincel y limpiar muy bien de producto. Entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme hasta dónde es que abre mi párpado. Ya miran. Y voy a ir haciendo una pequeña línea delgada. De esta manera. Y luego voy a ir cerrando un poco más hacia adentro de mi párpado el delineado. Con una puntita muy delgadita para que no nos quede feo o grueso. Y ahora lo que voy a hacer es volver a mojar de producto mi pincel. Y voy a empezar a hacerlo el delineado. O sea, voy a llevar esta línea de aquí hasta esta de acá. Y hacer la línea muy muy pegadita a la línea de mis pestañas. De esta manera. Y ahora sí, voy a unir estas dos puntas. Y voy a hacer más grueso el delineado. Más o menos hasta ahí. Y ahora vamos a esperar a que se seque por completo. Para pasar con el delineado del plumón negro. Y ahora vamos a pasar con un delineador en plumón. Yo estoy utilizando este de Maybelline que es el Master Precise. Entonces, primero me voy a dedicar a eso. Primero voy a hacer una colita que termine en esa zona. Y esa va a ser la zona pues donde va a acabar el delineado. Si pueden darse cuenta, el grueso del delineado negro termina con todo esto del delineado amarillo. Eso ya es muy a su gusto. Pero yo voy a comenzar con la parte del inicio. Igual con un delineado muy muy delgadito. Tratando de que en la parte del principio de mi ojo no cubra el negro por el amarillo. Una vez que ya llegamos a este punto, ahora sí sin problema podemos llevar esta colita. Y unirla con este punto. Y si se dan cuenta, aquí ya estoy tratando de lograr que solo se vea por abajito una raya muy muy delgadita. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a enchinar mi pestaña. Y voy a aplicar pestañas postizas. En esta ocasión estoy utilizando el modelo Sofía de la marca de G-Lash para mis pestañas. Porque siento que es un maquillaje un poquito más... Para mí es artístico porque yo usualmente no utilizo este tipo de maquillajes. Y bueno chicas, pues vean. Este es el resultado final del delineado. Tenía muchas ganas de utilizar este delineado que compré. El delineado lo compré en la tienda de partidas de araña. Que es el de Magic Mabel. Y les digo que es el número 81. Es un delineado súper bonito. Y tengo ganas de hacer otro maquillaje con este mismo delineador. Pero en el tono azul como eléctrico o azul neón. Está como muy de tendencia. Si se animan a hacerlo, por favor, mándenme una foto a mi Instagram. Si no se atreven como a subirla o algo así. Mándenmela por mensajes. Pero de verdad que me daría mucho gusto saber que no soy la única haciendo estas cosas. Y pues bueno, les voy a dejar mis redes sociales aquí por arriba de la pantalla. Por si quieren ir a checarlas. Y también les voy a dejar la tienda de partidas de araña. Así como el Instagram de la marca de Magic Mabel. Aquí en la caja de descripción del video. Por si quieren ir a seguir a la marca y a la tienda. Son delineadores súper, súper económicos. Y la verdad es que para mí yo pensé que iba a ser más difícil hacer como los trazos del delineado. Pero pues ya vieron ustedes que no está tan difícil. Así que pues espero que este video les haya gustado. Que les haya servido. Y ojalá de verdad que se animen a hacer este delineado. Aunque sea no en este color. Pero en un negro. O en otro color que a ustedes más les guste. Yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. Bye.